Quería compartir con ustedes cómo es este curso, esta capacitación del negocio de las figuras con porcelana fría La verdad es que me ha sorprendido porque es una capacitación muy completa Aquí les estoy mostrando por dentro cómo es la capacitación, cómo son las clases por dentro Son distintos videos, lo bueno es que todo está en video, entonces se muestra paso a paso toda la realización Aquí estás viendo las distintas clases, consejos iniciales, herramientas básicas, prepara tu propia masa de porcelana fría Y es una capacitación que enseña desde cero a cómo crear estas figuras únicas para que puedas diferenciarte Que sean originales, que tengan un estilo propio Y está muy pero muy bueno, la verdad es que yo me inscribí con un descuento que había Que después se los voy a pasar, que está aquí abajo en la página oficial Entonces la verdad está muy pero muy bueno también para lo que es realizar un poco de hobby Para poder desestresarse, relajarse, divertirse y enseña pues cómo crear todo lo que es la propia masa de porcelana fría Con ingredientes fáciles de encontrar, todas las herramientas que se necesitan Todo te guía paso a paso A mí me ha ayudado bastante porque desconocía muchas cosas Y está muy bueno para poder crear estas distintas decoraciones Y poder también ofrecerlo en distintas ocasiones En cumpleaños, bautizos, bodas, distintos tipos de celebraciones Realizando todas estas figuras de porcelana fría Aquí les voy mostrando un poco más Y les voy a compartir aquí abajo de este video Debajo del video hay el enlace a la página oficial de esta capacitación Toda esta capacitación, todos estos videos se pueden ver varias veces Y se encuentran dentro de Hotmart Esta es la plataforma, todo esto que estoy mostrando Es la plataforma de Hotmart La cual pues estás viendo, es muy segura Y todo llega en orden, todos los videos Y se pueden ver todas las veces que quieras Entonces debajo voy a compartir la página de Hotmart Donde yo me inscribí y donde me dieron un descuento Entonces si es que piensas en inscribirte Te recomiendo obviamente pues usar el descuento Si es que todavía sigue activo Y te llega todo lo que es el curso completo al correo electrónico Para poder revisarlo y verlo todas las veces que sea necesario Totalmente recomendado Ya que también la instructora tiene más de 12 años Siendo profesora de porcelana fría Entonces muy pero muy bueno Si quieres que muestre más del curso O tienes alguna pregunta Entonces me lo puedes hacer aquí debajo en los comentarios Becros Capaz Esto PERCış En